Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos amigos para el canal, hoy os traigo novedades respecto a este nuestro querido jueguito Os pido perdón, ya sabéis que esta semana se ha estado un poquito más afk, ha salido el My Hero Academia de Strongest Hero Y estoy muy contento con el jueguito, y os invito a que le deis una oportunidad, tenéis un montón de vídeos en el canal Descargarlos como siempre, totalmente gratuito, y os invito a que lo probéis El juego es muy pero que muy distinto a lo que sería 7 Deadly Sins Grand Cross Pero si os gusta My Hero Academia yo estoy seguro de que os encantará, es un juego más de acción, por así decir Porque tenemos que controlar nosotros al propio personaje, pero bueno, ya os digo que le deis una oportunidad que merece realmente la pena Sin embargo continuaremos con Grand Cross, ya sabéis que esta semana pues no hemos hecho prácticamente nada Pues bueno, porque los análisis de lo que serían Celdris y Chandler ya los teníais en el canal Y os he subido las guías que hacían falta, las guías y los vídeos de novedades, y ya está Sin embargo, en estos últimos días se ha revolucionado un poquito lo que es la comunidad de Grand Cross Por un lanzamiento, por un anuncio que por así decir, han hecho la gente de Netmarble Que pinta increíblemente bien Y como siempre, tengo que dar, que quitarme el sombrero, tengo que dar mi enhorabuena a Netmarble Porque por muchas veces que lo critique, es la empresa que ha demostrado pues ser digna de mi confianza Y es que por muy greedy que sean, por mucho que les gusten los billetes, no paran de comunicarnos cosas No paran de estar atentos a nosotros para saber qué es lo que queremos Y hoy de nuevo lo han vuelto a demostrar con esta nueva Death Note En las cuales cuentan cosas muy, pero que muy interesantes Que son las que os voy a comentar el día de hoy Si os gusta el contenido de 7 Delicine Grand Cross, os insisto, os invito a que os quedéis por aquí A que os suscribáis, cosa que os agradecería muchísimo Y sin más, vamos a darle caña a lo que sería esta nueva Death Note Lo primero, nos dicen varias, varias cositas Nos dan las gracias, como siempre, por jugar, tal, 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 por cual Que muchas, muchas gracias por darle el apoyo Y también nos dicen que han hecho un total de 70.000 encuestas O que han leído hasta un total de 70.000 encuestas y opiniones Sobre muchos de los jugadores de Grand Cross Cosa que, sinceramente, me parece de locos Porque obviamente han tenido que tener un equipo muy, pero que muy grande O varias personas bastante trabajando concienzudamente Para saber qué es lo que piensa la comunidad Con esta encuesta han recogido un montón de información súper interesante Que es la que os estoy presentando por aquí Donde, pues bueno, nos dicen que, por ejemplo Cómo habíamos descubierto No, a vos Please tell us about your knowledge of the 7 Delicines Ah, bueno, que si conocíamos 7 Delicines antes de empezar a jugar Que la mayoría de los jugadores y tal, pues lo conocían Luego, por ejemplo, que... I was a fan of the 7 Delicines in general before playing the game Sí, básicamente, pues bueno El manga, que hay mucha, mucha gente El anime, que imagino que también será la gente que siga el manga Que, por cierto, después de ver las diferencias del manga y del anime Si no habéis visto 7 Delicines o leído 7 Delicines Os recomiendo encaracidamente que lo leáis Porque lo que es el anime no le hace justicia a lo que sería el manga, eh De verdad, he visto muy poquito He leído muy poquito el manga Pero lo que he leído creo que es bastante mejor de lo que sería el anime Luego nos dicen cuánto tiempo gastamos en Grand Cross La mayoría de la gente, pues bueno Gasta entre una hora y tres horas Pero porque no hay una opción superior Imagino que a lo mejor hay mucha gente que se gasta bastante más tiempo Luego nos avisan de... Bueno, nos avisan, nos comentan el tema de la clase de combate Y nos dicen que es lo que más nos divierto Lo que más nos gusta Lo principal que le ha gustado más a la gente Es la historia con una diferencia muy, muy, muy pequeña En torno al PvP Y la verdad, me parece un muy buen aporte Porque a pesar de que la historia es un modo en el cual Lo hacemos una única vez Y nos tenemos que olvidar O nos podemos olvidar ya Sí que es cierto que se... O sea, se disfruta mucho La historia de 7 Delicines se disfruta mucho Y es que básicamente vas pasando por toda la historia de 7 Delicines Prácticamente sin dar de cuenta, ¿no? Simplemente jugando Y a pesar de que la mayoría de las cosas las esquipeemos Pues oye, el hecho de contar con toda la historia dentro del juego Yo creo que es algo bastante a tener en cuenta Luego también nos comentan bastantes cositas Y sobre todo esta parte en particular Que sería que qué es lo que más nos cuesta O lo que creen que deberíamos mejorar Nos dicen que nos centraremos en las tres primeras categorías Que serán el Growth en las unidades Es decir, el crecimiento en las unidades Luego el playable content Que esto es algo que también me ha dado muy buena espina Lo que veremos dentro de muy, muy poquito Y por último también las rewards y las tiendas Cosa que también van a mejorar Todos estos cambios a priori van a venir a partir de julio Y la verdad es que pinta muy, pero que muy bien Lo primero, el tema del Growth En particular se habla sobre todo del Leveling Up Ultimate Moves Esto es algo que se ha comentado muchísimas veces Que hay algunas unidades O que simplemente prácticamente todas las unidades Pues es importante tener las 6 de 6 Sobre todo las principales, ¿no? Pero en general es bastante importante tener las unidades 6 de 6 Tener las unidades 6 de 6 implica tener muchísima suerte O muchísimo dinero No son compatibles las dos cosas Pero en particular, pues por norma general Los jugadores free to play van a tardar bastante En subir a sus unidades 6 de 6 Pero en particular, en las cosas en las que se están centrando En esta parte de la encuesta En esta parte de lo que sería la publicación Nos hablan de, sobre todo, las unidades de colaboración Obviamente es bastante complicado Llevar al día o completar lo que vendría a ser los Ultimate Moves Es decir, poner 6 de 6 y hacer el Super Awakened De las unidades de collab Es bastante complicado porque son banners que aparecen una única vez Y esas unidades, pues, no vuelven a aparecer Sin embargo, están planteando la oportunidad Y esto es algo que se está, básicamente, negociando Como estáis viendo por aquí De hablar con cada una de las IPs que anteriormente han formado parte Del elenco de Seven Deadly Sin Grand Cross Y acabar completando o volviendo a traer estos eventos al juego Sinceramente, esto es una muy, muy, muy buena noticia No es la solución que yo le hubiese dado Porque creo que hay otras formas de hacerlo Sin embargo, para la gente que no tiene las unidades Que no las ha sacado en su momento Pues, oye, es posiblemente lo mejor que pueden hacer Porque así, tanto la gente que las tiene Puede seguir tirando o puede seguir consiguiendo dupes Y la gente que no las tiene, las puede conseguir Porque sí que es cierto que es algo relativamente injusto Ponerte a jugar ahora a Grand Cross Y no tener la opción de acceder a ciertas unidades Ya no a los dupes de ellas Sino a ciertas unidades Con lo cual, pues bueno Esto es una muy, muy, muy buena noticia Simplemente nos dicen que no nos pueden decir Cuando va a ocurrir esto Porque obviamente esto lleva a temas constructuales Bastante, contractuales, perdón Bastante densos, ¿no? Tienen que hablar obviamente con cada una de las IPs Y ponerse de acuerdo para volver a traer el contenido Porque al fin y al cabo No son dueños de esas Por así decir, no son dueños de esas IPs No son dueños de esos personajes Con lo cual, pues bueno Tienen que estar obviamente de acuerdo Las empresas que llevan Que llevan sus propios, los propios animes Sean Shingeki no Kyojin El Slime King of Fighters O, pues bueno Ya sea Stranger Things Que son de las más novedosas O Re Zero Obviamente, pues bueno Esto se verá más adelante Y aparte también nos habla del tema del Super Awakened Dicen que a partir de julio Nos pueden poner más eventos Donde podamos conseguir más recursos Para el Super Awakened Cosa que se agradece bastante A pesar de que, bueno Ya nos implementaron la Torre del Reloj Rota Que ya sabéis que es un modo Que, a pesar de que No os voy a mentir No lo he hecho ni lo suelo a ver Llevo stackeando relojes Desde hace un montón de tiempo Pues oye Viene bastante bien Y se agradece bastante Sin embargo, pues bueno La gente parece ser Que sigue teniendo problemas Para hacer Super Awakened Yo en particular Tampoco es que le haya dado tanta caña Sobre todo desde los últimos meses Pero, obviamente Si no tienes a los personajes 6 de 6 Hacer la quinta estrella de Super Awakened Es, bueno 5 de 6 al menos Hacer la quinta estrella de Super Awakened Es bastante molesto Y en sí, pues bueno Ya empieza a costar bastantes recursos Ayer me hice el Super Awakened De dos o tres personajes Y me dejé prácticamente La mitad de las medallas que tenía Con lo cual, pues bueno Es algo que tienen que seguir mejorando Y que como nos dicen por aquí Pues serán cosas que irán añadiendo En un futuro Luego también nos hablan Del playable content Es decir, de todo el contenido Que podemos jugar Aquí hay cositas muy Pero que muy interesantes Sobre todo lo que estamos viendo por aquí En la cual planean implementar Un nuevo modo de juego Relacionado con las guilds Algo que me ha gustado muchísimo Que hemos visto en juegos Como My Hero Academia Strongest Hero O como también en el One Piece Fighting Path Donde las guilds se podían enfrentar Unas a otras En el My Hero Academia Como sabréis Hay un modo de juego Que son las guild wars Que aquí, pues bueno Son muy restrictivas Porque solo pueden jugar Las 32 mejores guilds del juego Creo que ahora las 38 Pero bueno Muy poquitas personas Y al parecer Con esta nueva actualización O con este nuevo modo de juego Que planean meter Parece ser que vamos a tener que hacer Una, vamos a poder hacer Una batalla Uno contra uno Contra hermandades Cosa que está bastante chulo Porque no es restrictivo Incluso si pierdes Y te enfrentas a las mejores guilds del mundo Pues obviamente Tienes la opción de pelear Y tienes la opción de jugar No como hasta ahora Que básicamente Muy, muy, muy poquita gente A lo mejor el 1% De la player base O incluso menos Son capaces de acceder Al modo de juego Que serían las guild wars Así que un punto Muy, pero que muy positivo También nos estaban hablando Sobre nuevas historias En cuanto a Raid Type Cooperative Battle Que esto también es bastante interesante Como una batalla cooperativa Contra un enemigo Y parece ser que esto también Nos dará mayores recompensas Y nueva historia original Que es lo que comentaremos Dentro de muy, muy, muy poquito Cosas muy, pero que muy interesantes Por último También hablan del tema De las rewards Y de las shops Cosa que está bastante bien Y también nos dicen Que este tipo de cambios Llegarán a partir de julio En particular Nos hablan de la coin shop Dicen que intentarán añadir Otro tipo de cosas A la coin shop Y aparte También Obtener materiales Utilizando hero coins Es decir Las monedas de los personajes En sumonear Para conseguir otro tipo De recursos A coin dungeon system To obtain growth materials Es que esto está Muy, pero que muy bien De verdad No sé si a lo mejor Coin dungeon system Tendremos que gastar Monedas de los personajes Es decir Medallas de los personajes Para abrir una dungeon Y poder conseguir Cositas dentro Podría ser interesante La verdad Pero bueno Este tipo de cositas Lo iremos viendo Un poquito más adelante También nos hablan De que tema Una de las recompensas Del Fight Festival Y de Y lo que serían Las Guild Wars hasta ahora No corresponden Con el esfuerzo Que conlleva Estar dándole caña Constantemente al jueguito Y estoy totalmente de acuerdo Así que espero Que lo vayan comentando Y también nos hablan Del tema Del storage Del equipamiento Y de todo lo demás Así que ya iremos viendo Que es lo que acaban haciendo Al respecto Este tipo de cosas Pues obviamente Las dejan muy, muy, muy En el aire Pero lo iremos viendo Un poquito más Más adelante Con futuras actualizaciones Por aquí nos comentan Que han hecho Un pequeño anuncio Que esto es algo Que os tengo que dejar No sé si puedo Abrir YouTube por aquí Básicamente Seven Deadly Sin Grand Cross Es este vídeo De por aquí No sé si lo estáis viendo bien Creo que no Bueno, no se ve muy allá Pero bueno Tenemos un anuncio Un World Premiere En el cual Hoy Bueno, hoy no Mañana A las 4 de la mañana 4 y media de la mañana Creo que es Hora española Obviamente pues bueno Tenéis que hacer la conversión A vuestros propios horarios Seven Deadly Sin Grand Cross Va a hacer el lanzamiento De su propia historia Original Esto la verdad Es que está Bastante chulo Y sinceramente Envidio Muy pero que muy fuerte Bueno, envidio Muy pero que muy fuerte A Grand Cross O a Seven Deadly Sin Por haberse topado Con una empresa Tan interesante Y tan Por lo menos A mi forma de ver Que le tiene tanto cariño A la serie Como es en el Marvel Ojalá hubiese visto Eso en juegos como Naruto En juegos como One Piece Porque sinceramente No veo el mismo cariño Ni muchísimo menos En los juegos Que he jugado De estas otras IPs Sin embargo Pues bueno Estos han llegado Tal punto en el que Se van a inventar Su propia historia Sobre Seven Deadly Sin Y esto sinceramente Me parece una maravilla De nuevo nos vuelven A dar las gracias Por el apoyo Desde junio de 2019 Que es cuando salió El juego principalmente En Corea y en Japón Y nos han dado recompensas Para agradecernos Todo su apoyo De nuevo Para mi esto es De locos Para mi esto es increíble 60 gemas Que son básicamente Dos multis Cosa que se agradece Muy pero que muy mucho Obviamente pues bueno Si fuesen más Sería más agradecido A pesar de que nos están Andando bastante por culillo Últimamente Pues bueno Hay que reconocer Que se portan muy bien Si es que No hay que decirlo De otra forma Por mucho que el juego Corra Se portan muy bien Hacen un contenido De calidad A lo mejor Demasiado rápido Si que es cierto Pero al mismo tiempo No sé Me encanta Sinceramente Me encanta Este juego Este juego Es todo lo que cualquier fan De X anime Querría tener De su anime favorito Y no tengo nada más Que decir Que chapo Chapo Por escuchar a la comunidad Constantemente Por cambiar las cosas Para que la comunidad Este más contenta Incluso si hay cosas Que no van del todo bien Y para adelante Gran Cross Espero que siga Muchos años más Y espero que en el Marvel Coja más juegos En particular De los juegos Que a mi más me llaman La atención Tengo entendido Que van a sacar Uno de Marvel No sé si el de Marvel Ya Creo que ya había Uno de Marvel por ahí Pero creo que no es De en el Marvel Y me gustaría probar El próximo de Marvel Que saque Y sobre todo Si algún día sale Alguno de Naruto De One Piece De esta empresa Yo los bancaré Lo máximo que pueda Porque por muchas cosas Mal que hagan Creo que las cosas Que hacen bien Los superan con veces Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor deja Un pedazo de like Me despido Y te aviso De que puedes chequear El resto del contenido Del canal Que tenéis vídeos Sobre My Hero Academia Strongest Hero Y hoy también subiré Un vídeo de Capta En Subasa Dream Team Así que nada Me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!